¡Este youtuber me retó a llegar a la casa de Bope Sponja! ¡Gombie, acabo de llegar a la casa de Bope Sponja y Stamble Guy! ¡De renta a conseguirlo! Es solo actos para pro. Acepté el reto y me metí en el nuevo Bope Bope Sponja y me puse a saltar en la medusa que él estaba saltando para hacer este truco. Y como veis, saltaba en la esquinita, pero no me salía. Y después de muchos intentos, salto en la esquinita y me llevo hasta fuera del mapa. Y no conseguí pasar la valla. Y tengo un regalo para todos los que tengáis mi cadica y ambetes en la tienda. Y es que si dejas tu like, te daré 500 gemas. Y si te suscribes, el nuevo Stamble Pass gratuitamente para ti. Y como veis, chicos, estaba cayendo y me atravesó. No conseguí llegar a la casa de Bope Sponja, pero lo seguí intentando y no me salía. Por lo tanto, me pasó este youtuber su clip en el que lo conseguía. Entraba ahora a la casa de Calamardo y se podía entrar. Estaba abierta, pero no había nada dentro. Y en la de Bope Sponja, tampoco había nada en la peña de debajo del mar. Y finalmente, en la de Patricio Estrella, ¡te caías!